Estamos de vuelta en CIFS en noticias más temprano y le doy la más cordial bienvenida a nuestra asesora en finanzas Marisol Ken. El día de hoy vamos a estar platicando del cuidado que debemos de tener con los créditos que piden anticipos. Buenos días Marisol, qué gusto saludarte, bienvenida. Buen día, sí, sí, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias Marisol y sí, efectivamente el título de la sección de hoy es muy importante. Para empezar, estas empresas que piden los anticipos para los créditos, ¿son confiables? Estamos viendo cada vez más de estas empresas que por lo general son un fraude. Eso es muy importante que la gente lo tome en cuenta porque son empresas que suelen enganchar a las personas ofreciendo créditos con tasas muy bajas. Te empiezan a llamar y te dicen, mira, ofrecemos una tasa muy baja que difícilmente vamos a encontrar en alguna otra institución financiera. Entonces, te empiezan a pintar todo de una manera como muy sencilla, como una tasa muy baja, pero hay que tener mucho cuidado porque desde el momento en que te digan, requieres un anticipo o requieres abonar una cierta cantidad de dinero por algún concepto, hay que sospechar porque en la mayoría de los casos es un fraude. Lo único que quieren hacer es quedarse con la cantidad que uno deposita y luego desaparecen totalmente. Bien, Marisol, qué bueno que comentas esto y tocas un punto muy importante al inicio de tu respuesta. ¿Cómo enganchan a las personas estas empresas? Sí, la manera es que casi siempre te mandan algún mensaje o te llaman por teléfono y te empiezan a ofrecer esto que te comentaba, tasas muy bajas y como que luego te meten una cláusula. Mira, requerimos un anticipo o la otra manera es que igual le dicen a la gente, pero para que te podamos dar esta tasa muy baja, necesitamos una garantía. Una garantía que a veces la gente tiene algo de temor de dar, dice, bueno, ¿cómo voy a dar mi casa? ¿Cómo voy a dar mi coche como garantía? Entonces dicen, si no quieres dar ese dinero como garantía, te damos la opción de que pongas un dinero como una especie de fondo de protección para que en caso de que te atrases, de ahí lo tomamos. Entonces, esa es una manera como de decirte, mira, primero pones dinero y luego te soltamos el crédito. Y mucha gente que está urgida y dice, bueno, es que ningún banco me va a prestar la cantidad que me están prestando este tipo de empresas, porque a veces dicen, son 200 mil pesos que te ofrecen de crédito. Son cantidades fuertes y con tasas bajísimas. Esa gente dice, pues, está bien, voy a dar algo de dinero con tal de que me otorguen el crédito. Pero luego se llevan, pues, la triste noticia de que todo era un fraude y no recuperan el dinero que pusieron. Claro. Ahora, Marisol, hay algo muy importante. ¿Qué sucede cuando el cliente, en este caso, no acepta tomar este crédito? Sí, a veces la gente empieza a averiguar y dice, ¿será que me pidan dinero para darme el crédito? ¿Será que eso es normal? Entonces, la gente se mete a averiguar y se encuentra con que este tipo de empresas son fraudulentas. Le entra cierta desconfianza y dice, no, ya no quiere el crédito. Entonces, después les llaman y dicen, ¿qué? Ya no me interesa el crédito. La parte mala aquí es que lo que hacen estas empresas es que empiezan a presionar. Y te dicen, ¿sabes qué? Es que como ya inicié tu trámite, si no lo quieres, ahora me vas a tener que pagar porque tengo que hacer un proceso de cancelación. O sea, como sea, te quieren cobrar. Si tomas, antes de tomar el crédito, te quieren cobrar una especie de anticipo. Y si no lo tomas, te amenazan con estos trámites que tienen que hacer cancelación, que tienen un costo alto. A veces te dicen que es hasta un 10% del crédito. O sea, que si ellos iban a conseguir un crédito de 200,000 pesos, tienes que pagar 20,000 pesos solo por querer intentar cancelar ese crédito que al final les dijiste, no lo quiero. La recomendación aquí es que si alguien recibe este tipo de amenazas de que este crédito que pediste ya no lo quieres, me tienes que pagar, es no paguen nada, es simplemente hacer caso omiso porque no tienen manera de presionar y exigir este pago por cancelación. De hecho, te iba a preguntar, Marisol, ¿hay alguna forma o hay alguna manera de quejarse ante la Conducef? Sí, sí se puede quejar una persona ante la Conducef si la empresa está debidamente constituida y pues la Conducef es la que la regula. ¿Qué pasa con este tipo de empresas que otorgan estos supuestos créditos que piden anticipo? Que la mayoría de ellas no son legales. Muchas de estas empresas no son empresas que estén debidamente constituidas. Entonces, cuando uno va a la Conducef a quejarse y dice, bueno, esta empresa me está pidiendo anticipo o le otorgué anticipo a esta empresa, es que te dicen, es que no existe. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y ver a quién le estamos pidiendo un crédito. Primero verificar si esa empresa realmente existe, es una empresa que está constituida y siempre hacerlo a través de los canales oficiales. O sea, a ver, voy a ir a su página de internet, no aceptar nunca de ese tipo de que me llegó un mensajito, que me ofrece un crédito y sigo la liga. Porque recuerden que es muy fácil suplantar la identidad y que nos lleven a páginas falsas. Bien, ahora Marisol, ¿qué más debemos de saber con respecto a este tema? ¿Qué más debemos verificar? ¿Qué debemos hacer? Pues, antes que nada, recordar, sí, sí, que a veces cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea, ¿no? Esa desconfianza natural que debemos tener ante algo que nos otorguen, que nos digan que suena demasiado fácil, demasiado bueno. Primero, lo mejor y más prudente es desconfiar. Segundo, si necesitamos dinero, hay que ir a la página de conducir, revisar. Recuerden que hay una sección que se llama CIPRES, que es donde están todos los prestadores de servicios financieros y ahí revisar, esta empresa realmente existe. Y cuidado, porque a veces dices, sí existe, pero están usurpando su identidad. Entonces, también recurrir a las páginas oficiales, ver, a ver, esta empresa, ¿cuál dice que es su página oficial? Ir a la página oficial y hacer los trámites únicamente por esos canales. Nunca seguir ligas, desconfiar mucho de las llamadas telefónicas, porque cualquiera te puede llamar y decirte que te están dando un crédito, cuando no es una empresa real. Y también recordar, pues, nunca dar información y documentos personales. No hay que entregar como que rápidamente, sí, estos son mis datos de cuenta de banco o tengo estas propiedades. No debemos de dar esa información, porque es información sensible, con la que luego nos pueden estar extorsionando o tratándonos de sacar dinero. Pues, Marisol, muchísimas gracias. Te agradezco que, como siempre, ilumines nuestras finanzas cada jueves y te esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Un gusto, Sisi. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a Marisol Ken.